Después de este video, vamos a ver Juan... Adiós, Alberto. ¡Descansa! Sergio es narco. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Sergio y Epic se divorcian. Juan y Ari se divorciaron. De... Slow. Yo mirándole las tet... que se trae. El más duro. A ver si no me desmonetizan otra vez, wey. Chat, estoy así de activar los miembros del canal del pinche... de las reacciones, wey, para que se suscriban 4 cabrones. Pero es que neta, wey... Ay, Dios, wey. De cada 30 putos videos... 10 están desmonetizados, wey. Con suerte monetizo a los otros, pero con un chingo de suerte, wey. No, 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 no sé ni cómo le andamos haciendo ahorita, wey. Ay, porque neta si está bien cabrón, wey. Hola, ¿cómo están? 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 Hola, gente, ¿cómo están? Este video... ...va a ser el más duro... Con mi novia... ...duro... ...que voy a ser en toda mi carrera. ¿Y sabes qué es más duro? ¿Qué? No tener el miembro del canal. Se separaron mis papás, amigo. Es que no puedo, amigo. Es que no puedo. Es que no puedo. El amor... Yo... yo llorando... yo llorando porque... porque ahora Juan va a dormir solo en su cama. No, ya, perdón. El amor está de luto. ¿Y saben por qué? Saltan todas las alarmas. La demanda de divorcio de Juan y Ari. Vengo a solicitar la disolución del vínculo matrimonial. ¿De dónde sacan estas madres, wey? Que me une con Juan Sebastián Guarnizo al barro. ¡Perdas iguales! ¿Cómo identificar a un pen? ¡Perdas! Ninguna se salva a mí. Imitando emojis. Hija de p... No. Juan Guarnizo. Debido a la reciente imagen que muestra sobre una fémina visiblemente atractiva, para mí veo... Para mí, me veo en la obligación de reclamarla como mi propiedad exclamando mi vieja. ¡Perdas! El tema... Yo. Yo cuando sale una foto de la... I'm Scary. Ni has razón. ¡Mi vieja no se toca! Dios, amigo. ¿En serio? Ya, fuera del chiste acá, del momento dramático de que... Es mal humo quién es... El amor está de luto. Es de verdad. Es verdad, amigo. No. Un pedilo. No es real, ya está. Me... De tres años sin supervisión juntando cloro con detergente. Ya sabes. No me creo nada que diga Javi. Si tan solo hubiera escuchado aquel consejo. ¿Cuál consejo? No lo sé. No lo escuché. Viveira, amigo. Porque no lo entiendo. Porque cada rato ladra, ¿sabes? Conectando... Autenticando... Obteniendo IP... Conectado. Sin internet. Pues... Pues este divorcio lo van a comunicar, ¿vale? Los motivos y demás, pues evidentemente son privados y no me... ¡MIS PAPÁS SE DIVORCIARON! Bueno, te preguntan que es grande y yo les digo... El amor que le tengo a Cristo. Divorcio. Fue por esto, amigo. Literal. Disorbio. Normalmente pasó esto. Corre. Amor, te amo. Ahora dímelo tú. Dímelo tú. Ay, ya no te soporto más. Divorcio. Divorcio. Aquí el motivo... ...de su divorcio. Ah, publicidad. Que me salga el de Brassiño, amigo. Ah, el legendario el de Brassiño. ¡No, mods! Descargar. No sabía que el matrimonio solo duraba 5 años. A veces dura menos, amigo. Si ninguno de los dos llega a un acuerdo, yo me sacrifico a quedarme con la casa. Bro, la casa estaba enorme, güey. Me salió un TikTok de... Oigan, ¿y qué pedo con la casa? Gracias, papus. ¿Qué pedo con la casa? Así. Y era un TikTok así... Y una grabación de toda la casa así gigante, güey. Pero enorme, enorme, güey. ¿Qué pedo? No confirmaron nada, pero por si acaso yo me... Homelander. Homelander le afectaría la... Ah, no. Por si acaso yo me quedo con la cama. Y ella tiene 20 vatos diciéndole que es hermosa. Tú sorpréndela enseñándole que te sabes todos los diálogos de Shrek de memoria. O sea, amor, sígueme narrando los diálogos de Shrek. Que eres genial, cariño. Y... Le gustaría firmar una petición para evaporar a los ne... ¡Noooo! Es los... ¿Qué los de la tierra, señor? Ese no era el trato, Shrek. Qué bueno que lo parem. Eh, Brasil, no hay... Eh, Brasil, ño. Una canción la escucho a diario y no en YouTube. Ay, qué pajé. ¿Qué hizo Dallas Godview aparte de hablar con menores? Juan y Ari anuncian divorcio. Y se viene mi video de Dumentio. No nos importa, perdón. Ah, parece el de Toy Story 2. Le faltan los... ¿El de Toy Story 2? Los lentes y la buena onda, ¿sabes? Te he puesto que... Ah... ¿Qué tenía que ver? Es una bomba de humo. Te he puesto que no va a pasar nada. Pensé que al... El... Me imaginé a uno de los Andys genéricos, güey. Parecía más un NPC. ¡1.99! Referencia. El último, 1.99. ¡Invítame, Juan, por favor! ¡Yo quiero trabajar en la oficina! ¡Cállate! No te conocen... Qué ardido, me ardí. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! No quiere que le vean su pancita, amigo. ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¿Qué pego con el mouse, güey? ¿Qué es ese mouse de...? ¿Qué es ese mouse, güey? No me digas que es un... ¿Es un G502? No, ¿verdad? ¡Qué tierno! ¿Qué es ese mouse? ¡Qué tierno! Me lo voy a follar. Parece que es verdad. ¡Oh! ¡Nah! ¡Para mí es mentira! ¡Para mí es mentira! ¡El amor sigue existiendo! ¡Sejuez! ¡Semel, mando! ¡Chiste ya hoy! ¡Seme! ¡Oye, ¿qué pasa? ¡Uke! No, nada. Se me chispó, tío. Ari Emples le dijo... ¿Esa mamá de qué? A Juan Guarnizo. ¡Divorcio! ¿Por qué Dallas se viste como gringo de Acapulco? Si algo le puedo criticar a Dallas, la neta es su vestimenta, güey. La neta... No me gusta nada, güey. El Dallas es de esos güeyes que utilizan la impresión de galaxia, ¿sabes? El Dallas es de esos güeyes que utilizan la camiseta que es como una mancha de pintura aquí arriba, en color negro, y la playera de abajo es blanca. El Dallas es de esos que utilizan una impresión que dice, este... Keep calm en Like Dallas, o así. La neta, güey. La neta, güey. Podré estar de acuerdo con varias cosas que ha dicho el vato, pero... Verga, güey. Su estilo está muy feo. Está muy feo. Y Juan Guarnizo dijo... Lo cual se vale, pues cada quien se viste como quiere, pero... El de los cuetes. Diborcio. Seguramente en uno de los dos se va a anunciar el divorcio de Ari Gameplays y Juan Guarnizo. Bueno. Traduzcan. Pan de su relación. Cállate, no das risa. Hubiese dado más risa que aquí ponga añadir texto, ¿sabes? Pulsa dos veces para añadir texto. Tuve que irme a mi habitación después de enterrarme de esta noticia. Nada más, al llegar a mi cuarto, he roto a llorar como un bebé desconsolado. ¿Pero qué cara? ¿Está pasando con el amor? ¿Y yo, Juan y Masi, Auron y Gemita, ahora resulta que se van a separar Juan y Ari? ¿Será verdad? Pongámoslo a prueba. Vi por ahí a alguien... No sé si vieron que subí como la reacción al tema. Este... El día de... ¿Ayer? Eh... El día de ayer. Ajá. Eh... Wow, le fue bien a este video, bro. El video estaba culerísimo, wey. Yo subí a esta madre. Wey, retuve este video como siete días, wey. Lo estuve posponiendo, wey. De que tenía este video desde aquí. Y de que... No, mejor subo el de OneCoin. Y ya lo tenía. No, mejor subo el de Menti. Ya lo tenía. No, mejor subo TKS. Wey, le fue bien. Vete a la verga. Qué loco. No, subí de que la reacción. Y sí vi a varias personas. El Nikkei 30, wey. El Nikkei 30 ahí, wey. Mi cara toda pendeja. Este... Eh... Subí a la reacción. Y vi por ahí que alguien comentó algo así de... Creo que es falso. Porque al final del stream, Ari Gameplays miró a la cámara y guiñó. Y sonrió. Y dije... Ay, que alucín, wey. Pero luego... Me metí a X y sí vi el clip. Y sí, como que apagaba a Ari. Y de que decía... Adiós. Así. ¿No? Pero ya saben, con su personalidad de... ¿Sabes? Y... Y sí dije... Qué raro, wey. Qué raro. Pero... I don't know, men. I don't know, men. O sea... Siento que ni siquiera para ellos... O sea... Siento que incluso para ellos... Sería demasiado fingir... Un divorcio. ¿Me entiendes? Siento que sería demasiado, wey. ¿Por qué lo harían? ¿Cuál sería el motivo? ¿Qué obtendrían con eso, wey? No... No tendrían más atención. Ninguno de los dos subió más en viewers, wey. O sea... ¿Cuál es el... Objetivo? Si lo estuvieran fingiendo. Y realmente... Si lo estuvieran fingiendo... O sea... Solo les farmearía más hate. Primero que nada, ahorita... Ari ya está recibiendo un chingo de hate. Si se meten a X... Les apuesto que ustedes han estado viendo estos días... Todo el hate que ha recibido. Que si... El vato casi llorando... En su stream... Tratando de... No tartamudear. Hablando en... Durante seis, diez minutos sobre el tema. La morra diciéndolo en dos minutos. Y vean la ropa que trae puesta. Y la actitud que tiene. Y cómo empieza. Y luego empieza a jugar Fortnite de la nada. Y luego termina. Y vean las fotos que está subiendo. Y... Actúa como si nada. Y ni siquiera se lo toma. ¿Sabes? Yo sí he visto muchos comentarios tirándole mierda a Ari. Este... También a Juan un poco. Pero más a Ari. Si realmente lo estuvieran fingiendo. Eso solamente sería una granja de hate, wey. Primero para Ari. Y luego si... Si avisan de que no. Era broma, wey. Mónica, gracias. A los dos los van a destrozar, wey. Los van a hacer cagada a todos. Si anunciasen que fuera falso. Yo no creo, wey. O sea, sería una estrategia patética. Sería de verdad terrible, wey. Además, que... Que... Que broma. Si es broma. Que broma tan mal gusto, wey. ¿No? Porque aunque sean Juan y Ari, wey. Tienen que reconocer que... What the fuck? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Van? ¿Qué dije? Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos para darnos la vida entera. Si crees en Jesucristo y le pides que te salve, él te dará el regalo gratuito de la vida eterna. También promete sanar tu cuerpo. Amén. Amén. Eh... Amén. Bendito Dios. Alabada sea su santa gloria. Viva Jehová y Yahvé. Este... ¿Qué estaba diciendo? Eh... Ajá. Sería... ¿Qué clase de estrategia sería esa, wey? Realmente les iría peor, wey. No creo que sea falso. Y te digo, sería una... Si fuese una broma, sería una broma de muy mal gusto hacer eso. Porque aunque muchos los odien a Juan y a Ari, o a lo mejor no les caigan tan bien, este, por X o Y razón, a mí hay muchas cosas que no me caen, que no me han caído bien de ellos. O sea, ellos, no sé si sean malas personas. La verdad es que no creo, no creo. Pero sí ha habido como algunas cosas que pues no se me han hecho chidas. Este, pero aún así tienes que reconocer que ambos tienen muchísimos fans. Y tienen muchos fans que los quieren a un nivel como papá y mamá, wey. ¿Sabes? Porque si hay mucho, pues, morrillo afectado que los ve de esa manera y busca gente de esa manera. ¿Me entiendes? Entonces, este... Sería súper horrible que le mientas a toda tu comunidad diciendo algo así. Diciendo de que nos vamos a separar, wey. O sea, sería desagradable, wey. Tanto para tu comunidad como para la gente en general que te conoce, wey. Serías una mierda de persona. O sea, dudo mucho que realmente sea fingido. Lamento romperle esa burbuja a los... Pues a sus seguidores, wey. ¿Sabes? La fiscalía ya viene, pende... Comeremos a través de... Se me olvidó que estábamos viendo a Eslo. ...de las estaciones. Ah, no, correremos. Estoy pensando en comer, wey. Tengo hambre, wey. Wey, el que hambre trae en pan, piensa, wey. Wey. Ari, Juan, se pelear en el directo de las Reavers. Se divorcian. Es que ahí pasó, ¿no? Uff. Es que ahí... Se divorcian. Pero están actuando, ¿no? Se divorcian. O sea, claramente trae el cel grabando en modo selfie. Claramente es actuado, ¿no? Es que ahí pasó, ¿no? Lo que dije de que... De que Ari Gameplay le dijo divorcio. El wey. Y Juan Guarnizo le respondió borcio, ¿sabes? Puta mierda. Todas iguales. Menos mamá. Menos mamá. Porque cuando yo... Porque cuando yo me enojo, me enojo en serio. Y soy capaz de comprar todas las camas del mundo. Y hago que arda, Troya, ¿eh? Porque lo que sé es pa' destruir mil carreras. ¿Qué digo mil? Trescientas noventa y nueve carreras. Mariemples en los baños juzgados. Ese era el de Breaking Bad. Este es Walter White. Walter White, si fuera descendiente... Yo ahorita con la morra que llegó. Ese era el de Breaking Bad. Este es Walter White. Walter White. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si fuera descendiente de afroamericanos. Jesús. Americanos. Walter Black. Ya me deprimí. Pásense P. Bueno, al menos aún tengo mi cama. Dejen de pasar vergüenza y mínimo busquen como... Amén. Se ve una demanda. Amén, Mónica. Amén. Real, no. Así se ve. Ese hijo es Semelman. Tenía publicaciones que hice de Ari en 2019 y me lo recordó Facebook. Yo también tenía más cositas de Ari. Sea que al final del día solo mis papás se divorciaron y no Juan Guarnizo y Ari. Ganamos. Ganó el amor. El de los impuestos. Fui troleado. Uno se puso de tal... Me está follando un zancudo, güey. Yara. La imagen está sacada de Google en un documento oficial. ¿Qué tendría que ver San Luis Potosí? Se juez. Se pepino. Nah, perdimos. Náguara, crack. Perdimos. Náguara. Pues están tranqui. Pues están tranqui. Me trolearon el desinformador de pibes. Bueno, estoy en una competencia de desinformación. Rock with. Bueno, estoy en una competencia de desinformación. ¿Y qué? Pero peleo contra un adulto con acceso a internet. Real, güey. Pero peleo contra un adulto que tiene cierto nivel de autoridad contra mí. Rock with you. Sé que estás pasando un momento difícil. Lo que... Hoy me voy a ahogar con el pinche repelente. Menos quiero es molestarte. Pero quiero que sepas que aquí estoy para cualquier cosa que necesites. Por lo que estás pasando no se lo deseo a nadie. Nunca te lo dije por respeto a tu pareja. Pero nunca me dio buena espina. Vos... Mi amigo el Chapulín. La Tamido 1.80 y me gusta Taylor Swift. Reglas. Sin racismo. Sin diversión. Ay, güey. Güey, si eras real. No eras real. Nah, están mintiendo. Ya, ya, ya confirmó. Si eres real, es loco. Vamos de que no pasó nada. Ya está. Tengo una noticia que no es bonita. Para muchos va a ser choqueante. Ari y yo hace semanas tomamos la decisión de divorciarnos. ¿Qué? No, pero si... Hace semanas. Cuando dice hace semanas, yo la neta no sé si creerle, güey. Yo siento que esa decisión no se toma en semanas, güey. O sea, depende de la cantidad de años que lleves con alguien siendo casado, pero... No. Yo pensaba que no era verdad. No. Ahorita mismo dice, no, mentira. Vamos a jugar Fortnite. No. ¿Esto es verdad? ¿Qué decía? No. Ahorita mismo dice, no, mentira. Sol se enojó porque un N tuvo papá y él no. Los peores Ns vistos en películas animadas. Nada. Para serle justos, alguien me lo mandó de meme en el chat y lo vimos. Y nada, sí tenía un punto. Según eso, odiaba a esos dos güeyes. O los calificaba como culeros porque eran unos buenos para nada los que utilizaban a su mamá, güey. Joe y su papá. Joe le transmitió a su hijo el ser un huevón de cagada. Cuando él también lo era y era un miserable que no trabajaba ni hacía nada y ponía a su esposa a hacerlo todo. O a su mamá, no me acuerdo, güey. A hacerlo todo, güey. Y luego le enseñó lo mismo a su hijo y su hijo también quiso ser un músico que tampoco tuvo éxito. Y también tenía de chacha a la señora. Vamos a jugar Fortnite. Quiero recordar que era así. No, ¿esto es verdad? Cuando estás luchando por no venirte y la tipa te dice espectacular, espectacular Spider-Man. ¿Verdad? La que debe estar muy ardida es la mamá de Juan Guarnizo. Admito, me gustan las Ns grandes y no la culpo. Todo va a estar bien. Gracias por sus mensajitos y por siempre estar. Los quiera. Es una referencia a SNK. El matrimonio. Solo duró tres años, nueve meses. Yo esperando. Yo esperando a que la morra me explique por qué su chiste sobre ser infiel es gracioso. Chat. Una de las mayores red flags que pueden ver en alguna morra, güey, es que haga chistes sobre infidelidad, güey. Y nueve días. Eso significa que los memes de Cognizzo. O sea, infidelidad como de ella misma, pues. No se pueden utilizar en contra de Juan Guarnizo. Me acabo de quedar sin trabajo. Hablando de aniquiladoras, creo que es un buen momento para hablar de ello. Me dio herpes, ¿no? ETS. Si fuese una enfermedad de transmisión sexual. ETS. ¿Dalas ganó nuevamente? ¿Ganar en qué? ¿En quién se come un choripán sin atragantarse? Pues así como te digo que te puede costar admitir que Juan y Ari tienen fans y que los ven como figuras importantes, también te puede costar admitir que el pinche Dalas lleva diciendo un chingo de tiempo que ambos tienen una relación bien tóxica y que se portan bien un culero y que no tardaban en separarse y que la Ari hacía quién sabe qué cosas. No digo que todo eso sea real, pero pues el Dalas sí lleva un ratote hablando de la falsedad de muchos streamers y mencionando la relación de Juan y Ari por en medio. Entonces, pues, sí. De hecho, creo que no es la primera vez que el pinche Dalas se avienta una predicción y es acertada, güey. No sé cómo verga le hace, güey. ¿De dónde se saca sus alucinadas? A veces veo algún video de él y sigo de que, güey, qué pedo. ¿De dónde te sacas esa mamada? Pero bueno, supongo, no sé. Y luego resulta que sí, güey. Qué pedo con esa mamada. Yo, ¿y quién se queda con la cama? Juan Guarnizo vía Instagram hace unos meses. Espero que algún día encuentren una compañera de vida como la mía. Y si mejor no. Y creo que aquí el que queda peor es Juan Guarnizo. A nadie le importa Ari Gameplay, ¿sabes? No nos importa, ¿sabes? Ay, sí se ve bien jodido. La mirada. Sí, güey. Cada de las mil decepciones. Y luego, no es por ser pinche estereotípico yo, mamoncito. Pero la neta, sí, este, no aplica siempre. Pero sí puedes saber muchas veces cuando un hombre está mal por el estado de su barba. No sé por qué, pero sí es muy real en muchos casos, güey. Depende de qué tan cuidada tenga la barba, puedes saber si un hombre está mal, güey. Es un símbolo muy, muy, muy claro, güey. A veces no. O sea, si tú ves a un güey que siempre está descuidado y así. A lo mejor sí está muy jodido siempre, pero a lo mejor es que le vale verga. Pero realmente si ves a una persona que normalmente sí se cuida la barba o así. O que simplemente se rasura y ya. Cuando se la deja y no es normal en él, sí te das cuenta, güey. Y muchos vatos sí puedes identificar cuando está mal por la barba, literal. Yo nunca había visto al Juan con ese look. Y solo y solo por esa mamada, güey, aunque sea muy estereotípica y muy así meca de que no mames. La neta, creo que solamente por esa estupidez. Sí creo que es full 100% real, güey, o lo sabe y lo planeó también. Pero de nuevo se me haría muy culero que haya sido planeado. O a lo mejor es un puerco, o también a lo mejor es un puerco. Pero en el caso de Juan no. O sea, pero sí, o sea, que alguien se deja la barja también puede ser que sea un puerco, pero sí. Imagínate tanquear funas por tu espesa. Y que al final del día... ¡Por tu espesa! ...te termine dejando. Siempre, toda la vida, sea mi ex esposa, sea lo que sea, la voy a defender hasta el último. Yada es la mejor amiga... Ah, Yada es la mejor amiga que he tenido y voy a defenderla y apoyarla el resto de mi vida. ¡Oh, es verdad! ¡Dijo lo mismo! ¡Al Will también se lo cuquearon! Bueno, a ver, lo de Juan es supuestamente. Pero al Will sí se lo cuquearon confirmado. Y el vato lo confirmó en su... En vivo, la morra la confirmó en vivo. Y ahí enfrente de ella dijo, aún así la voy a defender. ¡Guau! Último día. Juan Gordizo cuando se vaya de esa casa se va a llevar todas sus pendejadas. Te pienso todos los días y no puedo parar de llorar. Ojalá estuvieses aquí. 5.99. A estas alturas ya debería venir con una vagina integrada. Ari Juan se se... Oh my god. Paran, internet. Gente con estudios. No encuentro un trabajo estable. Prometí no llorar, pero lo voy a hacer. Igual pasó lo de... Carnal Pulpo. Auro ni gemita, ¿no? Yo no voy a pedir un minuto de silencio. Lo que sí voy a pedir es un minuto de palabras que terminen en uscan. Produzcan. Reduzcan. Introduzcan. Reproduzcan. Traduzcan. Induzcan. Conduzcan. Reluzcan. Yo saliendo del closet. Cállate, Javier. Pareces puto. Confirmado. Gemita y Auron ya no están juntos. No nos importa, pero... Bueno. Preguntan cuánto duraron Auron y Gemita. Solo 7 segundos. El amor es otra cosa. Y lo hemos visto. Ya me saboreo las lágrimas de haters cuando papá y mamá se reconcilien. 1939 a 1945. Explica tu cerrajeada. Cerrajeada. Nunca. Ya volverán. Mamá y papá se van a reconciliar. No. Se separaron mis papás otra vez. Auron. Mi dama toda hermosa sentándose en mi cara porque no hay baño. Yo todo un caballero recibiendo su regalo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa imagen? Auron siempre tuvo razón. Rubin fiel, respétate. Estás mostrando mucha piel. Estoy en tu patio, Nevercracken. Yo me mando si... Terminaron. Cuando eran el uno para el otro. Era su esquiviri de su toilet. Cada la gente que no quiere hacer... Yo quiero que me hagan una ida abrazando a la pinche lapizlazuli, wey. O a la chunli. Aceptar que se separaron y dicen... Perdieron a un bebé. Alucines. Ay, se ponen a debatir en Whatsapp. Se pelean con sus propios fantasmas. ¿Por qué hay niños sin papas aquí? Se pelean con enemigos imaginarios. Nimu. Dalas el... Dios grie... Mi vieja, wey. El dios de las salchipapas, amigo. ¿Qué excusa va a poner ahora? Que lo que hizo fue... Que hizo lo que pudo para entrar en el mercado de los debates. Que se prepare esa obesa. A mí no... Me gusta Dalas. Lo amo. Y lo justifico. ¿Y qué? ¿Me van a decir que estoy mal? ¿Me van a decir que estoy mal por decir que quiero a Nimu rebotando en mi... 24-7? ¿Estoy mal por eso? ¿Tun, tun? ¿Y tú, la p*** que está allá? Te voy a p***ar. Tico y lo defiendo. ¿Cómo debe ser? ¡Calla! Eso es envidia. Envidia, sí. Daniel, pareces autista. Qué p***a habla de la mamá de Dalas a mí. Se me g***a. ¿Quieres insultar por eso? Pues insultadme. Bueno. Digan groserías. Yo empiezo. El rap del CP. El rap del CP. El rap del CP, CP, CP. Tonto. Papanatas. Tonto. Insultos muy leves. Despistado. Lento. Lento no es un insulto. Torpe. Ingenuo. Tontuelo. ¿Tontuelo está God? De Grefg. Hola Auron. Primero que nada. Enderpearl. Enderpearl. Meme. Me gustaba más cuando el grupo era de cosas sin sentido. Meme. Wacha nada más quien le hackeó a Trump. No mames eres sinónimo. ¿Se van a enojar porque dije que quiero a Nemu? ¿Y qué? ¿Se van a enojar porque dijo que Nemu tiene un culote? ¿Se van a enojar porque Nemu tiene un culote al que quiero rebotando en mi **** 24-7? ¿Se van a enojar por eso? ¿Se van a enojar por eso? Escuchen lo que dice. Eso es envidia. Eso es envidia. Eso es envidia. No puede ser. Eso es envidia. Eso es envidia. ¿Y tú? Y tú, la **** que está ahí. Te voy a matar. Jajajaja. Jajajaja. Ah... Que buen video, wey. No mames. Antónimo. ¿Qué es esto, wey? Jajajaja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, wey? Me veo asqueroso, güey Güey, qué asco Me veo asqueroso, güey Qué asco, güey Borra tu puta topollillada, cabrón Y segundo, hace poco hablé con un amigo Y me di cuenta de que yo también fui víctima Ánimos y siempre, Ender Pearl Lo pueden atropear Tres mexicanos culeros vistos en películas ¿Cuál es tu opinión de que la acepte ahora? No hay nada establecido, yo dije que a partir del 4 ¿Y si mejor te ponemos en 4? ¡Diam! Sigo en el prime, sigo en mi prima Pedazo de mierda, por fin Por fin te olvidaron Por favor, no me olviden Uy, no, mucho texto Uy, güey, qué textote Poco sexo Ay, hace más de una semana comuniqué que me alejaba de las redes Bueno, tampoco es como que me importe mucho Por lo que yo lo voy a dejar de lado Para ya finalizar todo este Confirmado Se ha confirmado que mi tío Raúl arrestado por robo a mano hermana en 2008 La ciudad de Chihuahua finalmente cumplió su condena Y será liberado y bienvenido a casa, tío Este, creo que es el video más duro Troleé al chofer, le pregunté Ah, no, pagué el pasaje y no me subí Bro, todo estará bien para todos Los quiero Bonita noche Y sin nada más que decir Yo me despido Voy a ser sincero La verdad, lloré Lloré viendo esto Y eso es de verdad Puedes seguirme en Twitter Y hago stream todos los fines de semana Compran la membre Lloré Lloré viendo esto Y eso es de verdad Puedes seguirme en Twitter Y hago stream Ay, pensé que le había quitado el follow a una persona Dije, no mames Fui yo Fui yo, ¿verdad? Fui yo al que le quitó follow Ay, no Slow me va a olvidar en algún momento, chat Solo estoy esperando el día en el que pase eso, güey Cuando Slow me olvide Cuando ya le dé tanto asco Que ya no me Ya me reclame los videos, güey Stream todos los fines de semana Compren la membresía Que es la única forma en el cual yo puedo generar ingresos De este ¿Esa mamada qué? Este contenido Gracias por comprar el miembro A Samuel A Nicolás Al Daikyu Al Scorpion MachuPiu69 Primo Daniel Iván Eben Among Us Uy, cómo se nota que me quiero ir Sobrina Miriam AKQ Lautaron Al Luise Al Fruzzi Brandon García Carnal Pulpo Sac Y al Naga Compren la membresía Ya que YouTube solo me da migajas Y esta referencia, amigo Juan y Masi anuncian su separación Juan y Ari anuncian su separación Tres no... Ay, no Me lo cambiaron Cuatro cero seis Arruinaron el momento Gracias, aplaudan ¿Qué dice ahí, güey? ¿Qué dice ahí, güey? Aplaudan Arruinaron el video Listo, me voy Adiós Yo no quiero nada Adiós, me voy Borro el canal Arruinaron mi carrera, ¿sabes? Güey, yo voy a poner las pinches membresías Y se me van a suscribir tres personas Pero, güey, neta Ya estoy harto de la desmonetización, güey Buen video, Slow Te quiero mucho Te quiero mucho Mis papis ¿A poco sí tus papis? A poco sí tus papis Ay, qué buen video, güey Gracias, Slow Borsio Borsio Borsio